Vamos allá, vamos a ver lo que quiere el buen show y qué es lo que le podemos servir. Estoy alto de esperar a que el idiota de mi padre se le dile, yo debería ser ya el jefe. Puedo hacer todo lo que hace él, mejor y más delante. Claro que sí, él es el mejor colega. ¿Sabes qué ordenó? ¿Sabes qué ordenó matar? ¿A uno de mis hombres? Mi banda, mi gente, o sea... Chan, ese idiota estaba informando a los pelelales. Ya lo sé, y no solo él, son todas unas ratas. Todos los tipos que conozco son unos inútiles. Solo les caigo bien porque soy guapo, rico, triunfador y carismático. Vamos, les enseñaremos lo que les pasa a las latas. Creo que es la primera vez que estoy dentro de un helicóptero. Les he dicho a mis supuestos amigos que vengan a verme al sur de aquí. Hay muchas botellas ahí atrás. ¿Cuántas has bebido, genio? No mucho, jik. Ah, yo creo que fue como que un... así, ¿no? En fin, hacerle llenado de gasolina. Me quedo asegurar de que la bienvenida de mis amigos es calulosa. Estamos aquí. Vamos a llamar su atención. Quema a esos palacitos, Juan. Ok, ok. Pues bueno, usamos los tops para destruir el depósito de combustible. ¿Y qué hago? Yo estoy pilotando o no, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Esto será Touch, tal vez? Ah, sí. Así tiene que ser Touch. Elimina a los traidores. Vamos, 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 gente. Vamos a tratar de hacer esto de la manera más eficiente posible. Y tratar de no... Ah, bueno, no creo que tengamos listo de botellas Molotón. Entonces vamos a soltar a mi esposa, ¿vale? Ya saben, chicos, que se está viendo para acá abajo. Lo que no es que los ignore es que ando viendo a la pantalla Touch de la tableta. Así que pues, bueno. Hostia, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos, 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 gente, vamos. Vamos, Chou. Ni para manejar un helicóptero eres bueno, cabrón. Muévele, muévele, son tu pinche, madre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Se quema, se quema. La cosa está que hable, la cosa está que hable. Vamos, 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 vamos. Eso, 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 eso. Tratamos de quemarnos a todos, a todos, a todos, a todos. Lo estoy viendo en el minimapa, así que es por eso que estoy aventando alguna vez las botellas por allá, ¿ok? No creo que las estoy aventando aquí a diez de siniestra. Vamos, 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 vamos. Si se puede, si se puede, chau. Güey, eres bien inútil para manejar el maldito helicóptero, ¿eh? Tienen aquí, vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí. Vamos, 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 gente, vamos, 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 vamos. Estoy aventando, estoy aventando, estoy aventando, estoy aventando, estoy aventando. No sé qué era esa cosa que apareció Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso es donde queremos ver Que aquí no hay lugar para traidores Sí se puede, sí se puede, sí se puede Vamos a vencer Vamos a vencer Eso, eso, eso Eso, eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tira, 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 tira Tira, 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 tira Somos unos malditos locos piramanos Vamos, vamos gente Hay que quemarlos a todos Los traidores se dirigen a los mulles Estén los Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos gente Vamos, vamos gente Se puede, se puede, se puede Sobre todo me hay que dejarnos pasar No 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 hay que dejarnos pasar Eso, 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 uff Es que pero estos reyes les gustan vamos, 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 vamos eso ya terminé, caló, que pedo ahí vienen los otros nada, madre órale, órale eso 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 Los caidores huyen hacia la estatua Mátalos a todos Oh, carajo Ah, su perra madre No sé qué pasó Vamos, 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 vamos Chao, vamos, chao Madre, yo creo que si nos da uno más Con lanzapuertas Vamos, chao Es pésimo conduciendo, carna Es pésimo Vamos, padrino Vamos, vamos, vamos Si manejara yo Otra historia sería, la neta La neta, me atrevo a decir que yo soy mejor que este carna O sea, ahora sí que modeste aparte Yo soy mejor que este güey ¿Cómo carajos quieres que derribe a su pinche madre? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Ya está, ya está No manches, chao No manches, chao No vales ni para manejar un maldito helicóptero O sea, con razón tu padre no te quiere, eres un imbécil Es difícil encontrar gente como tú, Juan Gente en la que puedo confiar Sí Y es muy fácil encontrar a gilipollas como tú, la neta Y con la que puedo poder organizar un lío sin sentirme lalo después No hermano, lo siento, yo no cuello con estúpidos Y con hombres, perdón No, no, no son mi tipo, lo siento Da igual, para mí Hasta la vista, más para mí, hasta la vista Voy a escribirle un poema Sufrirlo, sufrirlo mucho y ponerme bajo la lluvia A la Leil y Yolala al mismo tiempo Es que, o sea, perdónenme gente, la neta Perdónenme a veces que sí me paso como de lanza Pero es que este güey me castra O sea, yo creo que en toda la historia que llevamos Este, subiendo videojuegos Yo creo que uno de los personajes que más me caga la madre Es la mar Uno A la madre Tengo que abrir la boca No Estás bien ¿Dónde estás? ¿Decías imponer?